Quizás no te sientas mal y nada quieras asustar. Quizás tengas heridas abiertas que aún no paran de sangrar, pero hoy alguien te quiere ayudar. Quizás no escuches ningún consejo, quizás te pierdas a lo lejos, quizás la suerte no esté de tu lado y te deje mal parado. Pero hoy, en este momento y en este lugar, algo llegará, algo que te ayudará, unas poderosas y tranquilas melodías que serán tu santo remedio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!